Te encuentro con Pablo Bustos para hablar del denominado cartel de la salud que tanto ha afectado a miles de colombianos. Pablo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Claudia. Y estas mañanas, uno para contarles realmente cuál es el problema de corrupción número uno en el país. Fundador de la red de veedurías en 1995 y ahora ha mirado con lupa y ha documentado en cerca de 450 páginas, cuatro capítulos, uno de los escándalos de corrupción social, económico y moral más grande en la historia de Colombia. Definitivamente, estamos frente a un magnicidio sin precedentes en la historia del país y en el saqueo más grande también en los latrocinios de Colombia. Estamos frente a la pérdida de más de 5 billones de pesos e innumerables víctimas físicas y morales. Hagamos un recorrido rápido de en qué año empieza este hombre tolimense a crear SaludCop y qué pasó en el transcurso de estos años. Bueno, en un episodio de más o menos 10, 12 años se constituyó un conglomerado empresarial denominado SaludCop, una persona que venía desde vendedor o ambulante prácticamente callejero hasta hacerse al control de la salud prevalido del régimen establecido en la ley 100. ¿Cómo comienza el desfalco? Fundamentalmente, a través de la privatización del esquema de salud con la caída del seguro social, se crea un entramado empresarial que empieza a brindar toda suerte de servicios y todos los negocios que hacía este esquema de no solamente dedicado a la salud, sino a todos los servicios relacionados de tal manera que terminaron creándose cerca de 100 empresas o más que se encargaban de lo más sencillo, desde la distribución de los tintos, proveer suministros, las comidas, los transportes y todo el meticuloso manejo de esos recursos que además se hicieron y se desviaron para propósitos que no eran la salud y que se tomaron de recursos públicos. A ver, el Estado entrega unos recursos a las EPS, en este caso a Salud Coop, y de la forma que nos está mencionando se desviaron esos recursos. Sí, esos recursos fueron destinados exclusivamente para prestar un servicio público de salud y se distrajeron para lo que fue finalmente el tema de la tercerización, que era construir sedes y dedicar aspectos distintos al de la salud misma, inclusive el pago de honorarios, incluido el del propio Fiscal General de la Nación hoy, doctor Montealegre, y que de todas maneras terminó siendo parte de esa maquinaria que hoy día deja por saldo que no hay una sola persona privada de la libertad por el saqueo de Salud Coop por más de 4 billones de pesos. En el 2002 fue destituida la Junta Directiva, además del señor de quien estamos hablando, del expresidente de Salud Coop. ¿No ha pasado entonces nada desde entonces? Sí, lo único que apenas alcanzó a avanzar fueron las sanciones iniciales de la Procuraduría en una investigación disciplinaria encabezada como responsable Palacino, pero por otro lado también la Contraloría adelantó una investigación donde tuvo como resultado el detrimento fiscal por 1.4 billones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía no ha avanzado absolutamente nada y no hay una persona señalada como responsable, no hay una formulación de cargos, no hay una restricción de salida del país, en últimas hay un régimen de impunidad frente a los clientes del actual Fiscal General de la Nación. ¿Cuántos colombianos afectados? Consideramos que más de un millón de personas de manera directa como familiares de víctimas en su salud y personas que fueron ultimadas. Estamos frente a un genocidio que es el que evidencia esta investigación sobre el megacartel de la salud. ¿Qué sensación le queda al lector después de devorarse estas 450 páginas? En primer lugar que la justicia es para los de Ruana y segundo que acá hay un saqueo grandísimo donde hay una complicidad de altos estamentos del Estado relacionados con intereses estratégicos donde ha habido un jugoso saqueo a los recursos de la salud que ha afectado la vida de muchos y muchas colombianas de manera indolente y sobre la cual la Fiscalía aún no ha dado un paso en el sentido de luchar contra la impunidad y buscar los responsables reales de este saqueo. Señor Bustos, muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos esperando las respuestas. Gracias, Claudia. Sin duda esperamos que la Fiscalía dé el segundo paso y que la ciudadanía toda enfile sus baterías para conocer el sistema de salud y luchar contra estas imperfecciones. Muchas gracias.